Y antes que te vayas, yo quiero volverte a lo hacer Disfruta tu cuerpo como lo hacía ayer Y antes que te vayas, yo quiero volverte a lo hacer Disfruta tu cuerpo como lo hacía ayer Antes que te vayas, yo quiero abrazarte Antes que te vayas, yo quiero tocarte Antes que te vayas, yo quiero besarte Y el cuerpo tuyo explorarte, yo sé que te gusta, bebé Como te lo hice aquella vez Yo sé que en pose te voy a poner Como aquella vez Quisiera una máquina de tiempo para disfrutar de ese bello momento Soy el dueño de tu cuerpo, dime si tú quieres, baby, a fuego lento Tú sabes que me gustas, bebé Todo lo que tú quieras lo haré Besarte como aquella vez Dime si tú quieres otra vez Y antes que te vayas, yo quiero volverte a lo hacer Disfruta tu cuerpo como lo hacía ayer Y antes que te vayas, yo quiero volverte a lo hacer Disfruta tu cuerpo como lo hacía ayer Y antes que te vayas, mami linda, yo quiero probar tu boca Y observar tu cuerpo y quitarte la ropa Dame la oportunidad de tenerte una vez más Te garantizo posición y mucha durabilidad Yo sé que te va a gustar y no te arrepentirás Pero depende de ti que se repite una vez más Y dale, ven, 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 que yo te necesito Soy loco contra un cuerpo y me encantan tus ojitos Tú tienes todo lo que yo necesito Pero antes que te vayas, por favor, dame un tantito Y antes que te vayas, yo quiero volverte a lo hacer Disfruta tu cuerpo como lo hacía ayer Y antes que te vayas, yo quiero volverte a lo hacer Disfruta tu cuerpo como lo hacía ayer Pobre Missy Inc Los dueños de la carretera Loic, Fabry produciendo Bueno, mami linda, yo quiero que tú me des la oportunidad Que tenerte una vez más Yo sé que se va a poder Estamos trabajando unos niveles demasiado por encima Fabry Music Inc Poético Suena diferente